Bueno, acá estamos con Batalla, el nuevo DT de Almagro. Bueno, primero darte la bienvenida. Estamos muy contentos porque estés acá con nosotros. Y en segundo lugar, queremos preguntarte, ¿cómo fue que te arreglaste con Almagro? ¿Y por qué elegiste este equipo? Sabiendo la trayectoria que tenés vos como futbolista y que seguramente hay muchos equipos que les gustaría tenerte como DT. Bueno, en primer lugar, sí, se dio todo muy rápido. Donde tuvimos una reunión y después la decisión de los dirigentes de poder darnos la oportunidad de estar al frente hoy de este equipo que lo que nos motivó y lo que nos hizo tener ese entusiasmo es el grupo que vimos, la posición en donde hoy se encuentra Almagro con lo que significa estar ahí, con lo que queda por jugar, con lo competitivo, que es la categoría y en especial este torneo también. Y bueno, tratando de hacer lo mejor posible lo que queda de acá al final del torneo como para ver si tenemos la posibilidad de darle una alegría a la gente al malo. En principio, ¿cómo fue el recibimiento? ¿Cómo establecieron los jugadores? ¿Qué fue lo que charlaron entre ustedes? Porque si bien ellos realmente están contentos con vos, también fue un cambio para ellos, ¿no? En la ida de un DT, en la llegada tuya, ¿qué fue lo que charlaron entre ustedes? Sí, sin duda que le genera siempre un cambio de entrenador en todo equipo, es movilizante. En este caso la situación es diferente a otras porque quizás cuando se cambia el entrenador el equipo es porque viene mal. En este caso yo creo que el equipo estaba haciendo las cosas bien, por eso está en la posición donde está. Y nosotros lo que hablamos es acompañar el proceso que están haciendo. No queremos modificar ni complicar demasiadas cuestiones a la hora del juego porque ellos ya vienen teniendo un funcionamiento. Así que lo que podamos potenciarlo lo haremos, lo que creemos que podemos potenciar. Y bueno, si vimos algún error en algún partido, obviamente ayudarlo a corregir y a que el funcionamiento sea aún mejor y buen crecimiento de lo que venían haciendo. Eso, Horacio, ¿estuviste siguiendo al equipo en este tiempo? Más o menos pudiste estudiar lo que era la categoría, también sabiendo que es tu debut, ¿no? En esta categoría, más allá de técnico, porque la experiencia que vos tuviste como jugador siempre tuviste la posibilidad de jugar con el equipo abrilante como boca y estuviste en el exterior o en el Villarreal, pero en el ascenso es su debut. ¿Cómo ves la vía nacional? ¿Cómo ves el ascenso y esta posibilidad de debutar en esta categoría? Bien, la verdad que sí, es una categoría donde hoy, como dije recién, cualquier equipo está perdiendo puntos, ninguno no ha tenido la posibilidad de poder despegarse y eso hace entretenido hoy al torneo. Entonces yo creo que lo que buscamos nosotros, en este caso con Almagro, viendo los partidos si bien las posibilidades que tuvo en varios de ellos de poder quedarse con los tres puntos, es tratar eso, convencerlo de la opción que está, tienen equipo como para poder buscar ese ascenso directo y bueno, después lo demás, esperar que pierdan puntos como lo hicieron todos hasta ahora. Si uno puede mantener una regularidad en estos partidos que quedan y tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posible, hay grandes chances de poder pelear por ese ascenso. Sabiendo que está todo muy parejo aparte, ¿no? Porque hay equipos históricos en esta categoría, por ahí hay equipos con un pasado también que han venido en primera división y que han tenido un trayecto alegado, como en el caso de la Atlántica Área y de la Procibi, que son por ahí los equipos a pelear justamente en el ascenso directo, ¿no? Sí, yo creo que ellos dos son los que quizás tengan, entre comillas, la presión, por llamarlo de alguna manera, de buscar ese ascenso y un mayor compromiso, ¿no? Después, bueno, San Martín de Tucumán también se armó como para buscar ese ascenso, o sea, hay equipos agropecuarios, también, no sé si se llama la sorpresa, pero debuta en la categoría y tiene también una gran campaña, o sea, está todo muy corto, hay pocos puntos entre el primero y el décimo primero, yo creo que hay que buscar eso de mantener una regularidad e intentar sacar la mayor cantidad de puntos posibles de lo que queda para perder ese ascenso directo. Bueno, volviendo al recibimiento que te tiene y todo, la primera presentación que tuviste fue en el premio de Madre, lo encontré en ella. ¿Cómo encontraste el premio? ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo viste vos? Bueno, el premio tiene unas instalaciones muy buenas, como puede poder trabajar, tiene tres canchas, tiene otra cancha más chica, si bien no lo vienen haciendo en ese premio, se verá en un futuro que es lo que se decide en cuanto al premio, porque obviamente cuando uno quiere entrenar ahí todos los días ya necesita tener los materiales ahí y un montón de cuestiones que se van a ver más adelante, pero en cuanto al premio, sin duda que si uno lo puede utilizar más adelante poniéndolo en condiciones, se puede sacar mucho provecho. ¿Y no tendrías problema de empezar a ir dos veces, tres veces por semana e ir a practicar ahí, digamos? Es una decisión para más adelante, yo hoy por hoy, como te dije, si bien hablamos del juego, no quiero tocar cosas que a los promedores les generen incomodidad, ni mover hoy por hoy cosas en la cabeza de ellos que no tienen que estar, como tienen que estar solamente pensando para el fin de semana. Si bien es una motivación para vos, porque bueno, tú como técnico en esto y de sentir la motivación, la experiencia que vos tuviste, digamos, con tantos técnicos que también te han marcado en tu carrera, por ejemplo, Carlos Bianchi, y tantos técnicos que han pasado por la historia de tu ya, vos ya, ¿cómo hacés para trasladar esa experiencia que vos tuviste al plantel? Y, obviamente, lo que nos puede ayudar va a estar siempre presente, ¿no? Como decís, hemos tenido, a lo largo de mi carrera, varios técnicos que pudimos tener éxito en cuanto a lograr cosas y eso es importante. Hay que tener en cuenta que la gloria no se compra con nada. Entonces, eso es algo que ellos tienen que saber. Que a veces uno juega, está bien, lo toma como un trabajo, pero estar allá de arriba y llegar a tener esa gloria deportiva, es una satisfacción que no se compra con nada. Y la gloria ahora, bueno, seguramente es lo que vas a apuntar, ¿no? Para ver qué es este proyecto, que es tuyo. Sí, buscarlo, ya te digo, lo cerca que está el equipo de un objetivo y eso es importante, para que sepan dónde están y la oportunidad que tienen. En cuanto al próximo partido, que va a ser el Córdoba frente al Instituto, ¿ya estuviste viendo, más o menos, estudiando al rival? ¿Cómo juegan? ¿Cómo están ahí, creo, trabajando esta semana? Sí, sí, ya tratamos, mirando todo ese tipo de cuestiones, más allá de que este fin de semana también juega, pero ya la semana que viene, sin duda que entramos en la semana preparativa para lo que es el partido del lunes. Y, bueno, ver cómo juega este fin de semana también y seguir analizándolo todo a la vida. Y en cuanto a los jugadores, más en lo físico, ¿cómo los encontraste vos? ¿Cómo los ves? ¿En cuanto a tus expectativas que tenés como tu nivel de juego de hoy? No, bien, la verdad que se los ve con muchas ganas, se los veo con ganas de seguir creciendo y eso es importante también para nosotros, porque cuando vos llegás a un grupo y ves la predisposición que tienen, siempre es bueno y lo que nos encontramos acá fue un buen recibimiento y muchas ganas y, bueno, hay que aprovechar todo eso. Bueno, por último, de mi parte, lo único que te quiero preguntar es, ¿cuál sería hoy tu objetivo con este debut de director técnico, no? Como dije antes, yo creo que hay cinco partidos por delante, muy importante, intentar sacar la mayor cantidad de puntos posibles y, bueno, soñar con eso que puede llegar a ser un ascenso directo o entrar en reducido y, bueno, y a partir de ahí, pelear, pero sin duda que me gustaría ver un equipo ya con idea de lo que uno quiere adentro al cancha. Muchísimas gracias. No, por nada, un placer. Muchísimas gracias, José, por este cuarto minuto que tenemos, estoy sabiendo que ahora siempre terminé el entrenamiento y accediste a la nota. Así que, bueno, te queremos agradecer. Muchas gracias. Gracias.